En el video de hoy, voy a mostrarte cómo configurar una forma de acceder a tu historial de chat en Messenger. Así que vamos a empezar. Lo primero que tienes que hacer es ir a la App Store porque se trata básicamente de actualizar Messenger. Así que asegúrate de hacerlo. Busca Messenger aquí en la App Store. Así que voy a buscar Messenger aquí. Y como puedes ver, tengo Messenger aquí. Así que una vez que estés aquí en Messenger y tengas el botón de actualización como el mío aquí, todo lo que tienes que hacer es simplemente pulsar en Actualizar y tu Messenger se actualizará después de que haya terminado de descargar e instalar la actualización. Y ahora como puedes ver, he terminado de instalar la actualización de Messenger justo aquí y ahora mi Messenger está actualizado. Así que cuando haga clic en Abrir, debería estar viendo mi historial de chat aquí en Messenger. Pero si todavía no funciona para ti, entonces lo que te recomiendo es que vayas a la configuración y luego vayas a Messenger. Encuentra tu aplicación de Messenger aquí. Y entonces usted puede copiar mi configuración aquí y solo tratar de ver si eso funciona para usted. Y si no, entonces lo que te sugiero es que desinstales Messenger aquí. Tocas en Eliminar aplicación y una vez que la hayas eliminado, reinicias tu teléfono. Y luego una vez que hayas reiniciado tu teléfono, quieres instalar Messenger de nuevo en tu App Store y entonces deberías ver que ya debería funcionar. Así que eso es básicamente todo para este video. Espero que este video te haya ayudado. Gracias por verlo.